Primero que nada, creo que es importante dar un poco de contexto en cuanto a que las mujeres efectivamente tienen mayor vulnerabilidad frente al cambio climático, al igual que otros grupos excluidos de personas, dado que son más desfavorecidas en términos económicos, sociales, culturales, culturales, políticos. Por lo tanto, como tal sufren de primera mano y de forma acentuada los efectos negativos del cambio climático. Además, por otra parte, las mujeres como cuidadoras de casa y de familia generalmente se responsabilizan por el abastecimiento del hogar, como por ejemplo la energía, agua potable, entre otros. Y así, de esta manera, las mujeres poseen diversas habilidades y conocimientos para poder aportar al desarrollo de estrategias climáticas, teniendo en consideración las brechas y desigualdades de género. Sin embargo, a menudo son excluidas de la toma de decisiones, tanto en sus comunidades como en procesos de desarrollo y en acciones climáticas diversas. Y, bueno, en base a este contexto es por lo que creo que potenciar la participación de las mujeres la gestión de los recursos naturales es crucial. En primer lugar, las mujeres suelen tener un conmocimiento profundo y práctico de los recursos naturales, por lo que mencioné anteriormente, y además su inclusión garantiza una gestión más integral y sostenible de los recursos. También, bueno, es importante mencionar que al empoderar a las mujeres en este ámbito, se promueve la equidad de género y se contribuye al desarrollo socioeconómico de las comunidades, al permitir que las mujeres accedan a oportunidades económicas y tomen decisiones que beneficien a sus familias y al medioambiente también, por supuesto. Me gustaría contar un poco o hablar desde nuestra experiencia como organización. The Nature Conservancy es una ONG que trabaja basada en ciencia y de la mano de comunidades. Y frente a la doble crisis de la biodiversidad y el cambio climático, nuestro trabajo en terreno ha verificado que la intervención y la presencia de mujeres en el trabajo de conservación, desde la creación de políticas públicas, el trabajo científico o en comunidades locales, lleva a resultados más positivos y duraderos para la naturaleza y para las personas. Bueno, como organización creemos que este proyecto es sumamente importante, primero para promover la participación activa de las mujeres en la administración de las caletas pesqueras, como también para reconocer su importancia en el sector y para garantizar que se tomen en cuenta sus necesidades y perspectivas en las decisiones que se toman relacionadas al desarrollo de sus comunas y de sus comunidades. Este tipo de cambios legislativos es muy necesario. Es necesario establecer mecanismos para asegurar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que es algo que ya llevamos viendo y escuchando hace mucho, pero sobre todo en el acceso a recursos naturales y a los beneficios derivados de la actividad pesquera en las caletas, para poder así fomentar una distribución más justa de los beneficios económicos y sociales. Bueno, un poco como contexto también, hoy en día en Chile, a pesar de que la importancia que tienen las mujeres y su labor en la pesca, existe una gran invisibilización y falta de reconocimiento por parte de las pescadoras, recolectoras, etc. A nivel mundial, el 50% de la fuerza laboral en pesca y acuicultura está representada por mujeres, y en Chile, una de cada cuatro personas que están inscritas en el registro artesanal pesquero son mujeres, es decir, alrededor del 25% de la fuerza laboral en pesca y acuicultura en Chile son mujeres, es un número bastante bajo. Por lo tanto, me parece que esta ley, en cuanto a su diverso artículo, ¿no es cierto?, y a dos ítems principales que quise destacar, me parecen súper relevantes, como por ejemplo el reconocimiento e integración de la actividad con Exas y el rol de la mujer en el desarrollo integral y diversificación productiva de las caletas, y también por otra parte el artículo que busca garantizar infraestructura básica, que permita tener condiciones dignas de trabajo para las mujeres, tanto en relación con los servicios higiénicos, amarines, como en la disposición de espacios dignos de trabajo. Bueno, yo creo que conversando con Sara pudieron interiorizar un poco más, pero las actividades con Exas en la pesca artesanal son principalmente aquellas que, sin ser actividades pesqueras artesanales propiamente tal, son indispensables para las faenas de la pesca artesanal, y se distribuyen en pre-captura y post-captura. Por lo tanto, estas medidas legislativas son necesarias para generar condiciones para reducir estas barreras de entrada que hoy existen para las mujeres, y también las actividades con Exas para que formen parte dentro de los planes de administración, y así mismo poder avanzar en el objetivo vinculado al desarrollo armónico de las distintas actividades que se desarrollan en las caletas pesqueras. Yo creo que, más que mejorar, de manera de asegurar y fortalecer este proyecto, esta propuesta debiera incluir sí o sí el desarrollo de mecanismos claros y eficientes para la implementación de las cosas en el fondo que estén relacionadas con el enfoque de género, asegurando que se traduzcan en acciones tangibles y beneficios reales para las mujeres de las caletas pesqueras. Esto podría incluir, por ejemplo, la incorporación de un profesional con expertisa en temas de género, que permita estar ahí y garantizar que todas las cuestiones vinculadas al avance de la mujer dentro de las caletas se materialicen, tanto en términos de infraestructura, como en términos de acceso a los planes de administración, organización dentro de las caletas, etc. Y, por otra parte, también creo que es sumamente importante considerar, proporcionar recursos adecuados para la sensibilización y capacitación de los actores claves que participan en la modificación e implementación de este proyecto de ley, tanto como de las autoridades locales, líderes comunitarios, pescadores, etc., sobre la importancia del enfoque de género y cómo implementarlo efectivamente en la administración de las caletas pesqueras. Bueno, volviendo un poco a lo que conversábamos al principio, ¿no es cierto?, sensibilizar cuál es la importancia de todo esto, en el fondo, ¿qué hay detrás? Porque también, como lo mencionaste tú, recordamos que a principios de este año, cuando se hizo el anuncio presidencial sobre las caletas con su perspectiva de género, hubo muchos comentarios al respecto que denotaron el desconocimiento sobre la importancia que tiene la inclusión de las mujeres que se desempeñan en este sector. Entonces, mi opinión es clave poder sensibilizar y hacer un poco una transversalización de este tema desde cosas básicas como conceptos en relación al enfoque de género y también cómo aplicar estas cosas con enfoque de género en sus diversos componentes. Tal como comentábamos en la primera pregunta de la entrevista, las mujeres tienen un papel clave en la gestión de los recursos naturales, eso no tiene discusión. Por lo tanto, creo que cualquier área productiva que involucre el medio ambiente y el uso sostenible de los recursos debiera presentar una regulación en materia de reconocimiento del trabajo femenino. Por ejemplo, esta no es mi área de expertise, pero en la agricultura y agroindustria las mujeres también juegan un papel fundamental desde la producción hasta la comercialización de los productos agrícolas. Por lo tanto, buscar regulaciones que promuevan la igualdad de acceso a la tierra, los recursos y los mercados puede mejorar su situación económica y social en este sector. The Nature Conservancy en otros países de la región está trabajando con comunidades de mujeres en temas de agricultura sustentable y socio-bioeconomía. Sin embargo, TNS en Chile por ahora estamos trabajando principalmente en el sector de la pesca artesanal. Por ahora tenemos como va a ser la región de los ríos, pero obviamente que con planes de escalarlo en un futuro. Estamos realizando el primer, o sea, estamos realizando con el apoyo de las autoridades locales y en alianza con Fundación Somos Tribu, el primer programa de empoderamiento femenino en la pesca artesanal y actividades con ESA. Con un taller mensual por cada localidad. Por ahora estamos incluyendo las localidades de Mehuín, Corral y Valdivia. Y en estos talleres se trabajan temas individuales y colectivos de empoderamiento femenino, transferencia tecnológica, educación financiera y otros muchos diversos temas. Gracias por ver el video.